¡Damas Visión! ¡Damas Visión! ¡Damas Visión! ¡Damas Visión! ¡Damas Visión! Don Octavio Castillo Mendoja y nuestro buen compañero Don Pepe Ávila Castañeda, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Vamos a recordarles, decirles, manifestarles que TamazTV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, lo que no una vez fue la Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comodidad, repetimos esta programación en diferentes horarios. Muy contentos, muy complacidos. Queremos enviarle un saludo a nuestro amigo Balmori Vargas Rubio, que está ahorita delicadito, se está atendiendo allá en la capital del Estado. Y fíjense que una obra, la primera obra buena, yo creo que la diputada Bernarda, muy atenta, inmediatamente ha estado tomando cartas en el asunto y afortunadamente con estas gestiones, seguramente nuestro amigo Balmori, muy apreciado, muy querido en este barrio del Carmen, saldrá adelante. Buenos días, mi querido doctor. Sí, Jaime, y le deseamos todas las buenas vibras a Balmori, todo un personaje. A Balmori pues lo hemos conocido, incluso para gente que no sabe, él fue uno de los integrantes del ballet folclórico de Amalia Hernández, allá en Bellas Artes, sin tantos espavientos, ni diciendo que han ido a Dubái, no sé dónde, canicos, ¿no? Bueno, él es un protagonista de la historia aquí en Tamazuchale y modestamente se ha dedicado a su oficio, a la barbería, pero sobre todo a cultivar lo que a él le gusta, la relación familiar, los amigos. Y le deseamos todas las vibras del mundo, qué bueno que ya se está atendiendo, teníamos la información sobre el problema de salud que está enfrentando y qué bueno, que está en buenas manos, sobre todo con la bendición de Dios. Y como es miércoles, pues el saludo, Jaime, los saludos, profesos, y al primero, pues el saludo, como ustedes saben, el 27 de septiembre, pues se celebró el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, un evento que pasó aquí en lo oscurito, porque ya la gente anda en qué queda y qué me llevo y cosas de esas, ¿no? Pero finalmente el profesor Chema estuvo muy pendiente de los protocolos y, como siempre, hasta el final de su gestión todavía sigue trabajando y sacando adelante actividades. Es un saludo a Chema. Están estrenando oficinas, nada más le tocó instalarlas porque, pues definitivamente vienen los cambios, vienen otras instancias, pero la vida sigue. Y a otro que, le quiero enviar un saludo, un cordial, porque me pareció muy acertado lo que está haciendo es al joven Roberto Flores. Él, pues, él está muy atento con la salud delicada de su abuelito, por ahí, lo está atendiendo muy pendiente de la familia. Y platicábamos con él en el sentido de que, pues, ¿qué ha pasado con Roberto? ¿dónde anda? Y, pues, parece que hay sorpresas, sorpresas buenas, ¿eh? Pero vamos a esperar que él nos las dé, Jaime. Por aquí lo vamos a tener aquí en esta mesa para no estar adelantando vísperas, ni mucho menos. Y, pues, el otro saludo, como siempre, a los amigos que nos ven allá en el embrujador Tamán, hombre, en la tierra del Pozo Encantado. Por ahí la señora Vane dice que está ya trabajando en la preparación del chocolate y el cacao y todas esas cosas que nos gustan y que son parte de la fiesta del Chantolo. Pero eso también lo tendremos más adelante en un saludo muy cordial y afectivo para todos ellos. Mañana de saludos, mañana de recordar a los buenos amigos hasta la alberca de Poistapa, a nuestro amigo Tito Ávila, que me parece que está siendo festejado ahí por su familia, en su oficial lugar. Hablar de Tito Ávila Sánchez es hablar de todo un ícono en la historia del periodismo, de los fundadores del periodismo acá, independientemente de una vasta cultura. Porque Tito, pues, mucho tiempo estuvo en el Distrito Federal, fue funcionario, trabajador en el IMSS, pero sobre todo una gente que vino a crear escuela acá en el periodismo, un periodismo muy bueno, se le reconoce y sobre todo, pues, creo que vale la pena un abrazo muy fuerte, así como a nuestra amiga Lupita Zavala, que está casi a punto también de concluir su labor, la dama de hierro ahí como regidora municipal. Un fuerte abrazo, sabe que se le aprecia y seguramente tan pronto las condiciones sean favorables estará aquí en este medio informativo. Buenos días, mi querido Pepe Ávila Castañeda, la voz joven. Buenos días, aquí fue un chavito, muy tarde, pero bueno, acostumbrándonos, acostumbrándonos a este regreso presencial al estudio, me siento como los alumnos que también recién regresaron a sus jaulas, bueno, algunos, ¿no? Después de casi dos años de estar ausentes, pues, bueno, poco a poco empiezan a retornar a clases presenciales. Y bueno, así, así ando yo ahorita, así es que si me ven hinchaditos, se me hizo un poco tarde, pero bueno, contento, contento de tener la oportunidad de estar nuevamente y precisamente ya en el estudio de Tamas Visión. Y que bueno, estamos muy contentos, sobre todo hoy, que es miércoles, miércoles de Tianguis, allá en Chapulhuacanito, y que es un momento muy tradicional, ya no hemos tenido chance de ir precisamente estos días para allá, pero bueno, que sigue la gente de forma tradicional a pesar de la pandemia y cuidándose sobre todo en esa algarabía que se da ahí en la plaza y alrededor de Chapulhuacanito. Y que bueno, también se esperan, se esperan cambios importantes y sobre todo tienen una misión los que están por entrar, sobre todo los quienes serán, quien será el delegado y su comité, porque viene el chantolo. Y bueno, ayer ya observamos que podría haber muchas posibilidades de llevar a cabo actividades. Y bueno, en Chapulhuacanito ni se diga el año pasado, pues muy reservado incluso la cuestión de este ritual de bajada de máscaras. Y que bueno, ya este año se espera un poco más de apertura y por lo tanto algunas actividades importantes. Y bueno, seguramente será una gran fiesta este año, esperemos tener un poquito más de oportunidad. Y sobre todo, pues el clima sí nos lo está avisando, ¿no? Estas mañanas ya que son preludio del chantolo, unas mañanas bastante frescas con este clima lúgubre. Y bueno, se espera, se espera una gran fiesta. Así es que un saludo para toda la gente de Chapulhuacanito. Por supuesto, también saludar a toda la gente de la delegación de Tamán, que también andan muy intensos, con mucha actividad, sobre todo gozando de la presencia, o sea, bueno, en estos momentos no, pero digamos, muy consentidos por el TECMOL, que toda esa zona de por allá, de Tamán, sus barrios, comunidades cercanas, pues han sido beneficiados con diferentes apoyos, sobre todo con la presencia del TECMOL. Y bueno, qué decir de los demás municipios, también un saludo a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy en esta transmisión, aquí en Tamas TV. Bien, bueno, pues falta aproximadamente un día para que se presenten los relevos municipales. Obviamente, algunos presidentes, algunos ediles, saldrán con la frente en alto, satisfechos, y sobre todo, pues en muchas ocasiones son reconocidos por la sociedad. Pero en esta ocasión queremos hacer mención del edil de aquí de Tamonchales, de Doño Costa, quien en estos últimos días, sus compañeros, sus colaboradores, los más cercanos, obviamente, pues le reconocieron, sin duda alguna, y en un acto, pues que se ve de bastante buena fe, ahí en conocido centro social, se reunieron sus amigos, sus compañeros, los colaboradores más cercanos, y pues le hicieron un festejo, un festejo donde prácticamente, pues siendo ellos los representantes y la voz del pueblo, mucho se puede decir de los alcaldes cuando salen. En general, no son buenas vibras, generalmente todo se ve lo malo al final, porque es algo natural del hombre, el no poder reconocerlo. Pero en este caso, creo que, pues en la misma historia de Tamonchales, dictará y sancionará si fue bueno o fue malo el trabajo de nuestro amigo Toño Costa. Lo que sí es cierto es que esa tarde, pues se vivió, los compañeros de los medios de comunicación invitados aquí por estos señores, pues estuvimos ahí siendo testigos presenciales de lo que es un reconocimiento al amigo, al compañero, pero sobre todo los números, los resultados que en su informe, pues se dieron. Muchas veces se habla del dinero, de los dineros que son transparentados, que son bien utilizados y lo vemos en esos últimos 15 días en donde Toño terminó a tambor batiente con inauguraciones, con incluso inicios de obras como la unidad administrativa que será dejada ahí con una fuerte cantidad de dinero para que el nuevo edil Pepe Mesa le dé continuidad. Es cierto, varios directores de departamento, muy contentos, muy complacidos y de manera especial le dieron este reconocimiento que estamos viendo a un hombre que según la historia pues dictará si su trabajo fue bueno o si su trabajo fue malo. Para nosotros creo que Toño cumplió en lo que respecta a la cantidad de obras que realizó, pero sobre todo a ese trato que de manera especial tuvo con esta casa editora. Bueno, no sé por dónde empezar, por el reconocimiento que se le da, por ahí está mi firma, si quieren saber, ahí está en la esquina. No estuve en el evento porque yo sigo manteniendo mi sana distancia, pero aquí están los regidores, ahí está la gente, el cabildo, los que estuvieron cerca, como bien dices, que hicieron la obra negra, los que hicieron el trabajo fuerte, y sobre todo aquí se ve gente de Chapulhuacanito, los delegados, siempre estuvieron pendientes, los medios por supuesto, y aquí hasta Efraín Vázquez, que pues fíjate que no es reconocido bien el trabajo de Efraín, pero vale la pena hacer mención, porque ponerle el cascabel al gato ahí en recursos humanos era un asunto que ya hacía falta, después de tanta fuerza aérea. Y se fajó Efraín, hizo un trabajo bastante bueno, que queda con un antecedente. Pero estamos hablando del reconocimiento a Toño Costa, y cree bueno que se decide a salir por la puerta grande, o sea, con su equipo, a darle las gracias, a liquidarlos, Jaime, porque a todos estos agélitos que están ahí los liquidó. Les dijo, ¿saben qué? Entramos juntos, nos vamos juntos. Entonces, aquí está, a pesar de que a varios les dolió el corazón, incluso hubo uno por ahí que no firmó, no quiero decir quién, pero, pues no, pero ahí dice que porque él era autoridad electa y no tenía que firmar ni nada, ¿no? Bueno, y qué buena iniciativa de Ana Karen, hay que darle el mérito, Ana Karen estuvo, dijo, oye, creo que hay que darle una constancia para que se acuerde, Toño, quiénes fueron su gente, que llegó con él, el trabajo que hicieron. Pero, enfocándolo al trabajo, que es lo más importante, lo que, cómo sale, resulta que Toño tiene un montón de obras, y qué bueno que las hace, incluso con ahorros, o como haya querido hacer, a través del ramo 28, que es la otra partida que por lo regular se maneja de manera discrecional, y él aprovechó algunos ahorros o algunas estrategias administrativas para tener recursos que le entraran a las obritas que no vienen palomeadas desde el ramo 33, y por eso se ven muchas obras. Qué bueno que tuvo esa práctica. Él tenía ya el conocimiento. De hecho, él fue uno de los que impulsó la priorización de obras antes que en el mismo gobierno del Estado se hiciera una encuesta o una encuesta de esa naturaleza. Él lo hizo porque él sabía que los recursos no alcanzan y hay que mantener hasta donde sea posible a la gente dentro de la estructura gubernamental. Y una de las objetivas, pues es a través de la consulta. Consulta directa, como se hizo. El trabajo más importante de Toño, independiente de eso, es la planificación, Jaime. Dejó estructuras muy importantes para planificar el trabajo que viene a futuro. Y en eso me recuerda a Rosel de la Lama, que vino a cambiar todo el panorama de lo que había sido el Estado de Hidalgo. Estamos hablando de hace más de 20 años, 30 años incluso, y todavía su visión de gobierno en cuanto a planificar la obra y establecer rutas de desarrollo sigue vigente. Aquí Toño hizo algo semejante. Lástima que se atraviesa la pandemia. Y lástima lo otro en lo que fue enfático, la gran deuda que tuvo que enfrentar y los compromisos tanto mercantiles como los laudos laborales que ya no tenían para dónde hacerse. Porque unos cometen los atracos o las... O se oyó muy feo, ¿no? Unos cometen esas irregularidades o linduras, como las llamas, Jaime. Pero hay otros que tienen que pagar. Y esos otros son el pueblo. Y le tocó ahí a Toño. Hablamos, por ejemplo, de los terrenos de la feria. Y quiero ser enfático en algo que a mí me cala y me gusta expresarlo porque tenemos los pelos en la mano, como se dice, el caso de la Casa de la Cultura. Estuvo a punto de perderse ya ese espacio. Se había vencido el acuerdo de acomodato por parte de las autoridades. Y cuando fue Toño con sus regidores, por cierto, a quienes agradecemos como gente que hemos estado siempre pendiente de lo que ocurre en el desarrollo cultural en nuestro municipio, pues se le expresó, oye, Toño, más que la fiesta ahorita de cursos de verano, queremos decirte que el asunto aquí está así. Ya está invadiendo, ya quitaron el transformador, ya se fueron, ya abrieron nuevos espacios comerciales y está a punto de tomar la comunidad, las riendas o el ejido de este espacio. ¿Qué hay que hacer? No, pues inmediatamente, le dio, pum, 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 arregló y le invirtió todavía. De tal manera que hizo una obra que a lo mejor no se va a lucir mucho, pero es el colector de aguas. Ahí se inundaba, toda el agua de la calle se venía y hacía, haz de cuenta que andábamos allá en Xochimilco, en otro lado, hasta techiches andaban ahí flotando, y ahora en estas pasadas lluvias, yo hasta a propósito me fui a asomar para ver qué había, y este, muy bien, y son obras que son amores, Jaime, y hay que ponderarlas siempre, porque cuando menos procurar los espacios, algo que se le abone a un ladrillito más, a ese edificio tan inacabado, como es el proyecto que nos debe interesar a todos, y es el desarrollo de Tamazú Chale, por eso cuando decías, la otrora llamada Sultana de la Agosteca, uno entra en las nostalgias infinitas, es decir, chirriones, el lugar de la gobernadora, el lugar de que era cabeza de este distrito, y que ahora, pues tiene que mandar sus oficinas a otros lados, descentralizar servicios, porque, pues ya nos andamos empujando unos a otros. Saludo a Toño, de veras, creo que me excedí mucho, pero valía la pena hacer el reconocimiento, más que ese papelito que le dan, que yo creo que lo va a guardar, sin lugar a dudas Toño, está el reconocimiento del trabajo que hizo. Ahora, quien honor merece, también me gusta ver ahí al delegado de Chapulhuacanito, al delegado de Tamán, gente que de cualquier manera reconoce el trabajo de Toño. Yo le comentaba y le preguntaba en una de las últimas entrevistas realizadas al Edil, que qué tanto le había ayudado ser arquitecto de profesión para eso. Bueno, definitivamente sí, pero lo más interesante es tener las ganas, el gusto y sobre todo el compromiso de cumplir lo que en un momento se prometió. Mi Pepe. Pues sí, como dijera Andrés Manuel López Obrador, yo tengo otros datos, pero bueno, cuando supimos de este evento por ahí, incluso se hizo una invitación abierta y por ahí anduvieron circulando la invitación por medio de WhatsApp, se esperaba una mayor convocatoria, pero bueno, ya como sucede siempre, ya a los finales de la administración y después del ambiente político se demuestra, ¿no?, quién precisamente está más cerca en esta cuestión de los alcaldes municipales. Y lo menciono por, si vemos una pobre convocatoria, tuvo ya el evento final, se dice, se dice que muchos de los que asistieron es porque pretendían precisamente ser tomado en cuenta para repetir en el cargo y que incluso esperaban el nombramiento en ese evento y sobre todo la asistencia del alcalde electo Pepe Mesa, finalmente no asistió, no se les dio ese espaldarazo que esperaban por parte de Toño Acosta para repetir en el cargo. Como dijo Tavo, muchos se desilusionaron porque pensaban precisamente que esa situación se iba a dar en esta reunión que finalmente quienes asistieron, vemos la falta de regidores, mucho personal que estuvo invitado, pero finalmente asistieron quienes estuvieron más de cerca apoyando el proyecto de Toño Acosta y bueno, de esta manera es como él se está despidiendo y bueno, finalmente le dan ese reconocimiento los propios, digamos, sus funcionarios, no tanto el pueblo, pero bueno, es el reconocimiento que es da y siempre habrá esas dos perspectivas, ¿no? Quien está cerca de ti pues te reconocerá de cierta forma y mientras tanto pues ahí también habrá que ver qué reconocimiento si es que se lo da a la ciudadanía, ¿no? Por ahí, esa situación también hay que tomar en cuenta si tienes la oportunidad de andar en la calle y ver qué respuesta recibes por parte de la gente y que bueno, situaciones como esas también hay que deben de ser tomadas en cuenta esto pues ya es nada más un pues una cuestión ya de formalidad y está bien realizado porque pues finalmente Toño Acosta les dio la oportunidad a todas estas personas de estar al frente de un cargo, de una dirección y bueno, es el agradecimiento que le dan precisamente por estar al frente de ellos. Hay que reconocer que pues muchos de los funcionarios no terminaron el trienio, unos tiraron la toalla, otros de plano no dieron el kilo, otros los tuvo que cambiar por octavo, tuvo que sacar el flote de la Casa de la Cultura, por ejemplo, hacia el final de la administración y bueno, situaciones que se presentaron y que allá él en su evaluación personal tendrá que decidir pues esta situación que si realmente es un mérito obtener este reconocimiento. pero bueno, son situaciones que se presentaron, la pandemia causó muchos estragos, pero también reconocer que esta administración sí marcó una diferencia en ciertas áreas y me refiero indiscutiblemente en el área de aseo público, en el área de esta situación donde primeramente estuvo Jairo al frente ordenando, reordenando y sacando a flote ese barco y después ya con la entrada de Manuel Manuel Sánchez pues sin duda le mostró un cambio, una nueva cara y que fue parte de las promesas de campaña de Toño Costa y que pues realmente cumplió al 100 en ese aspecto es un reconocimiento que la ciudadanía notamos esa cuestión de mantener limpio el pueblo, de tener una plantilla vehicular una flotilla vehicular bien conservada restaurada aumentada ampliada sin duda alguna y por supuesto el trabajo realizado en colonias comunidades en cuanto a la recolección de basura yo creo que ese fue el mayor acierto que tuvo esta administración poniéndolo en alto sobre todo lo demás que pudo haber realizado y de ahí para abajo las situaciones que se cumplieron pues bueno son parte de las obras que como ayuntamiento se ejercen en cada administración y bueno quedó a deber se esperaba más en la parte de la zona urbana mayor hay que decirlo si se realizaron algunas obras que son del servicio de la ciudadanía pero quedó a deber en ese aspecto se esperaba un cambio general el conflicto con los comerciantes que también por ahí pues no metió las manos hasta el final y fue otra situación externa la cuestión de los exclusivos que esperamos que con la ideología de la nueva administración sobre todo que es del pueblo y para el pueblo pues ya quiten esos estacionamientos y espacios privados en el bulevar pero bueno son situaciones que se brindaron durante esta administración y que bueno habrá siempre perspectivas acerca de lo que se está en este caso concluyendo y bueno la mejor opinión la tiene la ciudadanía así es que esperamos esperamos que de verdad y es evidente lo estamos viendo están cerrando fuerte están todavía en obras en algunos lugares incluso obras criticadas por ser de último momento pero son parte recuerden que la administración tiene un recurso a ejercer durante el año fiscal así es que todavía seguramente van a continuar varias obras iniciadas en esta administración pero lo importante lo importante es finalmente el reconocimiento que la ciudadanía puede entregar y bueno ya veremos más adelante qué opinión merece la administración de Toño Costa por lo pronto pues esperamos ya el relevo de cambio de administración pero sobre todo el cambio en la ideología para gobernar Tamazunchale si lo hemos dicho finalmente las ciudadanías son las que tienen el último momento la calidad para decir si lo hizo bien o le hizo mal y nos vamos directamente a la UDETA la UDETA en este cambio de semáforo vuelve a abrir sus puertas para cientos y cientos de familias que vaya a disfrutar incluso niños que ya van a poder hacer sus ejercicios pero en este caso viene la remodelación o más bien sembrar árboles hay una hay un momento en que un grupo de ciudadanos encabezados por la licenciada Soto pues aquí la vemos se dio a la tarea de conseguir una buena cantidad de árboles de ornato con un grupo de Chapulhuacanito un grupo ecológico de Chapulhuacanito que no es cosa fácil y no cabe duda que la gente cuando es es necesario su participación y está convencida y que la convocatoria es bastante positiva la gente de Tamazunchale coopera la gente de Tamazunchale atiende y fue hermoso esa mañana ver como niños niñas jovencitas señores gente adulta se reunió en Udeta ¿para qué? pues para cada uno de ellos se le iba a entregar se entregó un árbol y se iban a ser responsables de ese árbol de cuidarlo todo el tiempo hasta que ya vean pues frutos sobre todo los niños que tienen mayor oportunidad en que esos árboles al paso de los años tengan un recuerdo de lo que ellos con sus manos con sus padres con su interés pero sobre todo con la intención de reforestar de darle una mejor imagen a este centro que es de las pocas cosas que tenemos que nos engrandece porque realmente ir a la Udeta es ir a un lugar en donde respira tranquilidad en donde puedes hacer ejercicios de diferente manera creo que en estos últimos años las autoridades han tenido un gran acierto en poder conservar esto porque lo vemos que a pesar de las lluvias que el pasto crece inmediatamente hay chapoleadoras hay gente que le están dando mantenimiento y en este caso la licenciada Soto junto con unos colaboradores pues prácticamente Pepe y Tapo se aventaron un 10 porque fue un evento muy concurrido pero sobre todo muy esperanzador en poder darle una imagen pues hermosa a ese centro tan importante como es la Udeta de Tapasunchal Sí Jaime mira todas las escuelas actuales de arquitectura o de infraestructura urbana deben contar con una unidad que se llama Habitat y esa unidad está comprometida en que no solamente se desarrollen proyectos inmobiliarios como luego está ocurriendo aquí en Tapasunchale a diestra y siniestra a costa de las pocas áreas verdes que quedan sino establecer verdaderos espacios de convivencia de disfrute y de preservación de lo que para nosotros es el gran tesoro de la Huasteca que son los recursos naturales empezando por las áreas verdes espacios donde mucha gente pareciera que está peleado con ellos porque lo primero que hacen tumban un árbol centenario tenemos la experiencia ahí del orejón que tumbó por ahí el charro colorado y que hasta la fecha ahí quedó nada más y no ha sido relevado siquiera con otro tipo de material vegetativo pero luego aquí vienen cosas que hay que tener mucho cuidado en estas iniciativas Jaime que les gana la tentación de meter plantas exóticas ahí hemos visto en la Odeta la orilla en la Odeta hay unos de esos tulipanes de hawaianos allá en Hawaii se dice para que necesitamos hacer un proyecto de recuperación de la de la flora pero local los encinos que ya ni hay los quebrachos los telcones que son las jacaranas huastecas este ahí en la Casa de la Cultura hicimos un ensayito en un espacio que había sembramos por el 24 de junio y todo esto la semilla para la la este tener flor de chantolo que para no andar comprando o haciendo de plástico y está creciendo muy bonito incluso ayer que fui ya veo que ya está floreando y ya llegaron otros y decían oye aquí hubieran sembrado sarabanda y acá unos isotes pues sí las iniciativas están pero viene lo más importante que dices Jaime quien se va a hacer cargo del cuidado de estas cosas debe ser un área específica en realidad hay que demostrar el verdadero compromiso con esto y que bueno que ya el primer paso ya se dio que es la siembra la preocupación el llamamiento a la gente a que nos fijemos un poquito más allá en darle comodidad y calidad de vida al lugar donde estamos inmersos y que bueno que es aquí en la UDET para no menos mantener limpio la UDET ya es una hazaña darle vida es el gran reto Jaime pues interesante porque los niños a mi me llamó mucho la atención como los papás la mamá y los pequeños pues sin duda alguna adquieren este compromiso mi Pepe de cuidar este arbolito como propio si Jaime que me da se me pasó completamente yo tenía planeado ir a este evento desde que supe de que se iba a realizar escuché acerca de este proyecto y la verdad un reconocimiento para esta chica Verónica Soto el grupo ambiental Xochititla quien es quien nos apoyó de allá de Chapulhuacanito y bueno en esta ensamble que hicieron en cuanto a ideas y llevar a cabo esa actividad la verdad es que es muy destacable finalmente reconocer también el espacio en el que se está haciendo que es también de los puntos que podemos mencionar que en este caso Juan Enrique Espinosa al frente del INMUDE siempre mantuvo al 100 a pesar de no utilizarse de estar cerradas las áreas deportivas en Tamazunchale las tuvo al 100 siempre preocupado por darles mantenimiento a estas áreas y bueno ahora sí que la cereza del pastel es este proyecto que esta chica y este grupo ambiental Xochititla pues proyectaron precisamente y que está determinado a realizarse en tres etapas y esta primera etapa que se llevó a cabo fue precisamente la siembra de framboyanes y palos de rosa es un proyecto bastante interesante a mediano y largo plazo porque ahorita estamos en la siembra hay que esperar que empiecen a crecer estos árboles y bueno seguramente la idea que tienen ellos es ver estos árboles ya creciendo ya floreando será algún espectáculo verdaderamente visual impresionante ver todos estos árboles sembrados los sembraron alrededor de la Udeta así está proyectado seguir todo el contorno que es la unidad deportiva desconozco todavía si se alcanzó a sembrar todo ojalá que no para que para que haya una segunda o tercera ronda y podamos asistir a esta actividad que de verdad es algo muy noble que bueno sin duda alguna estar acompañado de la familia de los niños brinda otra perspectiva esto porque bien se dice que si hay algo que uno no debe dejar en la vida de hacer es precisamente sembrar un árbol con tus hijos y es algo maravilloso te digo el espacio y lo que se proyecta es bastante interesante que bueno que se refuerza este tipo de actividades seguramente si no estuviéramos en pandemia esto hubiera sido algo más espectacular pero bueno se valora se valora y se agradece este tipo de de actividades que te digo no finalmente es algo impresionante lo que veremos más adelante siempre y cuando pues si se den los cuidados no se den los cuidados porque sembrar el arbolito y sabemos que las condiciones a lo mejor son muy favorables pero es es parte del proyecto de darle ese seguimiento como un proyecto familiar como un proyecto de vida es darle seguimiento a ese arbolito que sembraron incluso por ahí le pusieron la etiqueta el nombre de la familia quien es el responsable y eso es una es algo que resalta todo esto y por ejemplo los niños que tuvieron esta oportunidad de acercarse van a estar presentes ahí seguramente con estos cuidados ojalá ojalá que esta actividad se repita o por lo menos se continúe siento que a lo mejor no han de haber alcanzado a cubrir todo ojalá ojalá se pueda hacer en una segunda ronda para poder acompañarlos y bueno por lo que pudimos observar y escuchar de esta chica pues era precisamente esta parte del compromiso que tenían en un proyecto llamado Sembrar Vida pues era precisamente poder interactuar poder interactuar con la gente que la gente observara y sobre todo se contagiara de manera directa de la importancia que tiene el sembrar un árbol de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente y que bueno a través de esta actividad seguramente iban a tomar esa responsabilidad y ese valor que conlleva todo esto y que bueno esperamos esperamos que esto crezca que se realice más que haya que incluso exista mayor difusión para que la gente esté presente y bueno corresponderá ahora también no solamente a estas personas cuidar de esos arbolitos sino al personal que está ahí en la unidad deportiva ver de qué manera protegen estos arbolitos porque ahorita no hay no hay mucha mucha actividad pero muchos de esos árboles están ahí en la orilla donde está el fútbol donde luego hay muchos irresponsables que les vale queso y empiezan a arrancar plantas las patean entonces eso también habrá que tener mucho cuidado hacer énfasis en esa parte porque pues sería una pena no que un niño con toda la ilusión de ir no sé a lo mejor cada semana cuidar su arbolito y que se lo rompan que se lo trocen pues creo que tampoco se vale entonces es un llamado también a la ciudadanía que respeten lo que se está haciendo lo que se está iniciando porque como les digo es un proyecto a mediano y largo plazo imagínense nada más ya en algunos años en estas temporadas aquí en la huasteca que se da cuando florece el palo de rosa y tener toda la udeta rodeada de palo de rosa y framboyán pues será un espectáculo increíble y sobre todo le dará mucho más valor a esta unidad deportiva que ya de por sí es un lugar de encuentro de toda la familia mi querido doctor dos minutos para irnos y rapidito resulta bueno ya me parezco cronista vitalicio pero este resulta que ahí sacaste una imagen que me llena de nostalgia y que coincide con lo que dice Luis que este espacio debe cuidarse mucho cuando se inició el trabajo de la udeta me invitaron a participar y hice un dinosaurio que está por ahí y otro personaje que ya lo lo tumbaron pero este dinosaurio sigue en la entrada de la udeta y va haciendo ejercicio y claro ha aguantado todo ahí se ve mira la imagen está hecha sobre una lámina corrugada acerada y que bueno que la han preservado pero la idea es que la vamos a retocar Luis Avila nos vamos a echar el compromiso pero hacemos una encuesta a ver que playera le ponemos me gustaría que fuera el Guadalajara o no sé a ver pero más adelante por lo pronto mira que buena lo que se siembra bien y se cuida ahí está y ese es uno de los ejemplos que la gente sabe cuidar las cosas ahí se ve y lo sabe Verónica Soto Verónica Soto un gran reconocimiento a tu trabajo sabemos de que eres una mujer pues luchona eres una mujer que está muy comprometida en este proyecto creo que la muestra estuvo ahí la gente respondió a esta convocatoria seguramente Pepe Ávila esta fue la primera etapa anunciaron otra etapa otras dos etapas más porque es inmensa la unidad deportiva es inmensa y si vimos al regidor ahí nuestro querido compadre y otros regidores que estuvieron ahí al pendiente y sobre todo Jorge Enrique Espinosa Juan Enrique quien estuvo como director del incluido muy al pendiente dando todas las facilidades y esto nos llega de mucho gusto pues nos vamos mi querido doctor como siempre ha sido un placer tenerlo aquí don Pepe Ávila Castañeda gracias gracias por estar aquí presente de tal manera pues que no nos queda que seguir los invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa hoy en Tampacán Brice Sánchez López da su tercer informe de gobierno estaremos ahí con ella y más adelante les traemos todas las noticias de Tampacán nos vemos en nuestra próxima edición la más visión deportes noticias actualidad familia comunidad Samastición la imagen de nuestra Huasteca 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 noticias